Bro Escuchame, negro Yo soy el patriota La copa freestyle Y tu freestyle no me copa Una mano arriba De atrás delante De atrás delante De atrás delante Ok, 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 ok Esto yo tampoco me copa ¿Qué te tengo que decir? Bueno, me siento como un elixir La diferencia de lo mío con tu tropa Es que para rapear yo no me tengo que exigir Ey, yo Dice que tiene el elixir Deja de mentir Si el elixir tiene algo que decir Por el axel el que tira free Vos no conocés y vos no sos de ahí Si escuché Lady me gusta Pero no lo mismo porque si no No sé Dios me frustra Por favor esto que sí me incita De la plaza al escenario De la plaza a la placita De la plaza a la placita De la plaza siendo frita Y en mi casa un artista En la plaza un masoquista Escucha como lo hago Lo hago, corta la bocha Solamente le voy a matar en una fluidez Que no entienden de fluido Le mato con nole flow que ves No me hable de escenario ni de barrio Si de pro solo conoces el 2 y 3 Ey, yo Él me habla de escenario El SS es un warrior Estoy rapeando desde mi barrio Como Willman Barrio Cambio Que llega el revolucionario Se me va la pista Como se me va este guay Se le fue el barrio Ni que le puedo hacer ¿Qué? Él ya lo perdió el don Ya no tiene poder Ya lo, ya lo tenía que decir No es decir Es fingir cuando perdés Wey, re quebró Entonces yo no quiebro Ya lo pierdo el don Ahora tiene el don de dos miembros Entro de nuevo como el negro Y ni está el cerebro Respuesta que te meto Escucha perder respeto Última La pista está bastante loca Con este dos puntos me disloca Pero bueno, ¿qué me toca? ¿Seguir fluyendo? ¿O bajarme con mis copas? ¡Tiempo! ¡Fuerden aplausos! ¡Escuro! ¡Tiempo! El froncen al Mr. Check Es muy bien Un par de suena bien Mejor me bajo Y al Beck Oye, te esconden No te dieron hombres Lo que hicieron las conden Porque algo está mal a sangre Y ahora yo le explico Si me voy a parar a calme Rurrus son muy buenos Pero sí que Viendo que este viene como Trajime y todas El norte El norte es mafia Esto no me compa Entra hasta el país De nunca ir a entrar Pero ellos están Que suba otra Hasta nunca Es la última Esto es lo que tiene con su ley De uno y que gane por medio Jurado que el sopa display ¡Suelta el río maraní! ¡Suelta el río maraní! ¡Suelta el río maraní! Simplemente病 !